Mientras que Paolo Guerrero dice que quiere Alianza Lima y que es el gran equipo de sus amores, Hernán Barcos se encarga de cerrarle la boca en diversas oportunidades que comparte momentos inolvidables con la hinchada del pueblo blanquiazul. Durante una de las recientes ediciones del reconocido programa Mande quien mande por América TV, el experimentado delantero argentino fue uno de los invitados estelares y sorprendió a una joven llamada Valentina, quien obviamente era su fiel hincha y soñaba con conocerlo en persona, ya que lo había visto en la cancha del Alejandro Villanueva, una de las tantas muestras que siempre se ha encargado de dar desde que está en el Perú y vaya que deja un tremendo mensaje. Por ello es que automáticamente las redes sociales incendiaron con esta noticia y no dudaron en realizar un comparativo con lo hecho por Paolo Guerrero en el cuadro blanquiazul. Es cierto que es uno de los máximos ídolos del balompié nacional, pero si hablamos solo de Alianza, claramente existe una deuda desde todo punto de vista, desde lo deportivo hasta lo personal. Las razones del sentimiento hacia el pirata son muy obvias gracias a sus acciones que lo pintan de cuerpo entero, tanto dentro como fuera del campo de juego. Mientras que con el Depredador no sucede lo mismo y el aficionado aún espera con ansias que se reivindique. Y es que para nadie es ninguna novedad que la presencia de Guerrero en el barrio de la Victoria es más por un tema nacional y no tanto por las muestras de cariño y afecto que ha tenido con la camiseta blanquiazul. El pueblo aliancista pensó que durante la temporada pasada se iba a concretar uno de los regresos más esperados en la historia de nuestro fútbol, pero por diversos aspectos que se dieron en el camino jamás se concretó la vuelta del goleador histórico, ni mucho menos se dejó la posibilidad para el futuro cercano. Cuando el escenario y el panorama estaban listos para que Paulín juegue en matute y se retire por todo lo alto siendo campeón nacional y jugando al lado de su hermano de toda la vida, Jefferson Farfán, la ilusión se cayó por los suelos y realmente fue un baldazo de agua fría para los hinchas íntimos cuando se lo escuchó decir que no estaba dentro de sus planes jugar en alianza, ya que su máxima prioridad seguía estando en el exterior. Lesionado, sin contrato alguno y con muy pocas ofertas del continente, el depredador prefirió seguir esperando el llamado de un club reconocido en Sudamérica y al parecer finalmente tuvo razón al hoy en día ser parte de Racing Club de Avellaneda liderado por Fernando Gago. Como bien dicen por ahí, el verdadero fanático e hincha no entiende de razones y por más que le hayan dado un montón de explicaciones, la relevancia del pirata barcos durante los últimos años ha sido muchísimo más importante que el supuesto amor de Paolo Guerrero. Hernán se ha encargado en este tiempo de demostrar el sentimiento que le tienen los grones con acciones muy importantes, como el recientemente mencionado en un programa de televisión nacional, por lo que desde ya es considerado un referente del vestuario que siempre va para adelante, mientras que Paolo ha estado más concentrado en recuperar su mejor nivel futbolístico lejos del popular barrio de Matute, las cosas como son. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Hernán Barcos es mucho más representativo que Paolo Guerrero en Alianza Lima? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.